¿Qué es la empresa de petróleos mexicanos? La empresa de petróleos mexicanos ha incumplido con sus obligaciones fiscales y por lo tanto ha sido merecedora de una sanción por parte de las autoridades de Hacienda y lo único que se hace es dar cumplimiento a ese ordenamiento que se ha hecho a través de las instancias judiciales pero en cumplimiento a este ordenamiento de la Secretaría de Hacienda. Creo que tanto esa empresa como todas las que ofrecen servicios a esta empresa nacional deben estar al día con sus obligaciones, sobre todo por los beneficios que reciben al dar precisamente mantenimiento a las plataformas, a los ductos, el transporte de combustibles y que son recursos importantes y por lo tanto también tienen la obligación de cumplir con el pago de sus impuestos, de sus obligaciones para que estos recursos se transformen nacionalmente y sobre todo localmente en beneficio para los ciudadanos de Campeche y para los ciudadanos mexicanos que así como a ella, como a esta empresa también deben ser revisadas muchas otras para que se reduzca la tasa de evasión de impuestos que muchas grandes empresas operan y lesionan la economía nacional.